Bueno, ahora de continuar con la Marea Sangrienta. O sea, con la campaña de Nuznaga, mapa Marea Sangrienta. De estos debería promalecer una campaña como era personalizado, la verdad. Vale, yo creo que aquí podría ya empezar a aspirar a tener mejor crecimiento de aquí, Dios. Capa, Shark Warriors, Ciaran. Ahora parece que me parece que voy a ser contra orcs y undead. Si se retiran de la vengencia, podría empezar un gran marco. Pero Katsue es cierto. Este sea es Shalasa's sea. Y los seres que se encuentran en esos bosques no belong a los necromancers. Lo sucedió casi un año hace. La Eterna Empress llamó a la Spirits de la Vámona a destruir una armada de la Falkon Empire. Dimeo Jubo, es yo, Arashi. Lord Hiroshi ha sentado me ahead para preparar su coming. La noticia no es buena. No, Jubo, mi nombre es Irina. No, no me. Dimeo, los undeados han tomado tres de nuestros cuatro secretos, llevando a este último outpost. Nosotros hemos perdido demasiados naga para counter-attack. Y me confío que la village que mantiene el Force Shrine va a durar una semana. Ellos vinieron a ser souls y espíritas, pero solo se encuentran a la guerra y la guerra. Venimos. De nada. El álbum, la batalla, el barco, el huevo, el el barco, el barco, lejos y la venta, el balcón, la venta de la venta. El barco, la venta de la venta. Vamos a usar esos 4, somos buenos. No permitas tener iguales contra los otros poblares. Un muy de 4. Vale, entiendo que somos buenos estos 4. No sé. El poder mágico y el pan, si me refiero que están mal. Lo hago con fechado a los 30 años de la vida. Adjetivo y los otros los ganancias. Vale. No hay nada subterráneo. No hay nada, no hay nada. Aquí ya empezamos a alcanzar. Tenemos 2. Esta que mantiene los rayos. Y esta con esto que es el de aquí. Vale. Estas habrían las cuestiones puestas. Bien. Vamos allá. Vale. Bien. Les días estánando de ayuda a su Mein los. POSIB. Yerdaz, hubieramos sus amacios. No hay nada, hubiera este equipo. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Podéis decirlo un poco mejor, o sea, un poco más rápido. Dignomantes, everywhere. En forma espiritual también, ¿no? Muy bien. Esperamos, esperamos, esperamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tiene el ojo de eso, primero. No. Todavía no. Vaya. Y si este no dice que pertenecerle, ¿verdad? ¿Qué? Eh... ¿Cómo este puedo? Pero como este hasta creo que no. No sé, no, espero que te vaya a saber. A ver, Aja, sé que le puedo. Pero... ¿El otro qué va a hacer? Es lo que no me convence. Se retira. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Ya hemos lanzado una buena cantidad de experiencia. Voy a ir con mi policía. Tengo que llevar a la posibilidad de estar aquí. Vale. Aquí puedo mejorar todo. Y aquí también. Pues estoy pensando que me pongo más... O sea, si el pierna estos, estos tres y este me ganan ya, que es lo que indica este 3-4, me pongo más fortalecer este que la principal y defender bien este. Claramente. Vale. Mucho cristal. Mucho cristal, si se vea. Bueno, ya no voy a ponerse. Y tú que ya vas. Orcos. Muchos. Conciclos. ¿Por qué no te puedo poner armas dinásticas? ¿Qué? ¿Quieres un chamán? Oh, pinta el chamán triana, sí, sí. Vale. Sí. Bueno, creo que sería el de avantes. Bueno, como quiero subir niveles. Podría... Puede usar como esta, pero no quiero. Alca eso ya lo hice. El báculo sin nombre está muy leve. Tienes la defensa, la táctica, la conectiva, la centra de amor, el peidureza, vale, oh, imagen de la oscuridad, que es justo la que me viene a adaptarlas para el armuelto, o sea, para el arma dinastica que la puse, aunque la tienes defensiva, vale, a ver, no quiero que te parezca mal, pero yo tengo tres tropas y tú tienes tres huecos libres, no sé si me sigues. Vamos a venir aquí, a dar las tropas a la otra, y te vas a quedar de correbre y dele. Uy, mira, podéis pillar a estos rasos. Uy, mira, te voy a ir 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 a ir, ¿Qué voy a hacer así? ¿Tiempo hay? ¿Tiempo hay? Quería mejorar estos. Ya me ha dado bien. Así que te llevas hasta aquí. Tú te llevas hasta aquí. Señor Chamán. Y me pasas todo lo que tienes. De hecho, es así tal cual. Creo que es un volador de trombas. Pfff. Aquí se les fue la pinza. Pero bueno. Ahora tú quedándote aquí para petar. O no. Lo voy a utilizar para coger esos recursos. Entonces, si tú coges eso. Lo que puedo hacer con esto es ir por los males. Esa línea. Vale. Lo voy a ganar. Vale. Dos mortígeros. Dos. Pua. Entonces. Estos siguen apareciendo como mortígeros. Mortígera también. No. Pero esos son insignificantes. Estoy pensando. Que esto. Nos pillaron las ciudades. Pero. No. No. No nos convirtieron. No. No. No nos convirtieron. No. 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 Como mínimo así consigo que tengo que patear más antes de llegar a la zona, que es una cosa que me lo hago bastante. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿está mejor a la mano que la venza? ¡está mejor a todo esto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Estoy pensando que hay poca pasta que tenga Y bueno, que vaya ya más por ahí No sé si es mejor o... Alguna jornada No recuerdo bien que... Entonces... No, no mejor nada Pero bueno, igualmente Me cuento más que vaya ya Vale, voy a escoger los dos por aquí Ahí está Como ahora puedo proteger Vale, por aquí ya no puedo ir, por ahí tampoco Yo por aquí tampoco Entonces... Se va a encontrar aquí Esto es todo Y esto tiene que volver a defender Esto Esto es todo Comerca Y esto es todo No puedo ir Si me quiero, ¿no? No puedo ir ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, que me hacen a 13-14, me voy a enfadar, me voy a enfadar, me voy a enfadar. No, 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 no. No, 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 no Hombre, una flota maldita, está abajo, ahí viene el problema, empezó a ver el motífero, que me obliga, uuuh, no tengo el nivel de la ciudad, ni tengo la pasta, entonces me obligas a hacer aquí el portal, y ya no puedo ir hasta ahí, está en una manera que irá al final de un día, solo es lima un par, y me da, uuuh, que ajustito, uuuh, que ajustito, saludo, ruido, 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 ru Bueno, y lo voy a dejar aquí. La máquina espero que hagase directamente, ya defiendo esto guay. Y luego ya pues me paso quesado si es que me llego, limpio esto y se me queso y esto. Me limpio esto de aquí arriba también. Vale, así alejo a este tío de la zona de peligro. Voy a limpiar esta zona, luego vuelvo a esta zona de inicial, limpio la zona inicial y voy a seguir centrando en hacer la capital aquí porque esta zona realmente es un tío maravilloso. La única entrada que tiene es aquí. Si lo fortalezco bien, estoy seguro de ya que no lo voy a perder nunca, ni como si ya tengo por seguro que me pueden derrotar por perder las ciudades. No sé que nada, lo he dicho. Hasta aquí por hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!